de la tarde con un minuto. Secretaria Ejecutiva, le pido por favor haga pase de lista para verificar coro. Con mucho gusto, comisionado. Antes de este pase de lista, informo a ustedes que en esta ocasión el comisionado Edgar Rangel Germán participará en la sesión a través de medio remoto de audio debido a que se encuentra en el 36º Taller y Symposium sobre Recuperación Mejorada de Petróleo. A continuación, pido a los señores comisionados que en el pase de lista se sirvan a mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Héctor Acosta Félix, comisionado presente. Edgar Rangel Germán, comisionado. Gracias. En razón de que se encuentran presentes de manera física y remota cuatro comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. Le pido por favor lea la propuesta de orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día de hoy es el primer punto, la aprobación del orden del día. El segundo punto, los asuntos para autorización. Dentro de los asuntos para autorización tenemos cuatro puntos. El primero, los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. El segundo punto, son resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve tres solicitudes para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial. El primero es para la empresa Dowell Schlumberger de México, con número de registro Ares DSM MX 15, 3P2, diagonal 684. El segundo es la empresa PGS Geofysical AS Sucursal México, con número de registro Ares PGS MX 15, 4R6, diagonal 1076. Y el tercero es la empresa PGS Geofysical AS Sucursal México, con número de registro Ares PGS MX 15, 4R, diagonal 1135. El tercer punto del orden del día es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve la solicitud de autorización para llevar a cabo la perforación del pozo exploratorio Chechem 1. Y el cuarto punto del orden del día y último, es la propuesta de contratación de servicios de actividades sustantivas. Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. Si están de acuerdo con el orden del día, les pido que se manifiesten levantando la mano, por favor. A favor. Gracias, doctor. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. Le pido que demos inicio al desahogo del orden del día, por favor. Con mucho gusto. El primer tema de los asuntos para autorización son los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. En desahogo de este punto del orden del día, tiene la palabra el comisionado presidente, en calidad de comisionado ponente. Muchas gracias. Buenos días. Se trata, como ya lo apunta la Secretaria Ejecutiva, de la regulación en materia de medición de hidrocarburos. Es responsabilidad de esta comisión, en su calidad de regulador de la industria, normar distintos aspectos. Este, la medición de hidrocarburos, es, en mi opinión, el punto medular de la regulación y de lo que ahora, en lo que ahora iniciamos, que es la administración de los contratos. Mediante esta regulación, se norman los estándares que regulan la métrica de calidad y cantidad que deben de observarse en la medición de hidrocarburos. Voy a permitirme, si ustedes, colegas, lo aceptan así, que el director general Ulises Neri dé una explicación de esta regulación. Posteriormente, igual le pido sus comentarios a todos y, por último, yo haré algunos señalamientos. Director general. Sí, muy buenas tardes, comisionado presidente, comisionado secretario ejecutivo. Gracias, señor presidente. También, la medición de hidrocarburos, considerando al menos la instalación y verificación de los sistemas de medición, de acuerdo con estándares internacionales, y que los mismos sean auditables por terceros con reconocida experiencia internacional. Es uno de los puntos claves que también tenemos previsto en la regulación, esta revisión de estándares internacionales y que sean auditables por terceros. Un punto clave y medular en la regulación, por su relación que tiene con los planes de desarrollo, se habla de la tecnología y el plan de producción que permita maximizar el factor de recuperación en condiciones económicamente viables, el programa de aprovechamiento de gas y, sobre todo, los mecanismos de medición de la producción de los hidrocarburos. Estos elementos que están previstos en la ley de hidrocarburos los tomamos en consideración para que de esta manera pudimos definir cuáles eran los aspectos claves en la regulación. Los aspectos claves en la regulación, como está previsto en la ley, es la medición de volumen y calidad. Los mecanismos de medición que fueron definidos como procesos, equipos y personas involucrados con los mecanismos de medición. La gerencia de medición como interrelación de los mecanismos, la interrelación de esos procesos, equipos y personas. Como está previsto en la ley, también la normatividad nacional e internacional que estuviera siendo considerada. Un aspecto clave son soluciones técnicas conforme a volúmenes manejados, de acuerdo al plan de desarrollo, de acuerdo a las reservas, de acuerdo a la producción esperada de los diferentes campos y contratos que se vayan a medir su producción. Las incertumbres óptimas, tanto en la parte de referencia, operacional y fiscal. Otro elemento clave que se está previendo en esta regulación es la medición fiscal vía telemétrica, el balance de los hidrocarburos como un elemento toral para poder tener en consideración y conocimiento de todas las entradas y salidas de hidrocarburos que suceden en el área contractual. Los aspectos de supervisión llevados a cabo por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las auditorías por terceros con reconocida experiencia internacional. Y finalmente, otro punto clave en la regulación están los aspectos de documentación y reportes de la información que tendrá que estar prevista por parte de los operadores a reportar a la Comisión y por parte de los requerimientos que se tienen dentro del plan de desarrollo en los aspectos relacionados con los mecanismos de medición. Las consultas que fueron llevadas a cabo fue bajo el marco del Consejo Consultivo, donde representantes de gobierno, de instituciones, universidades, así como diferentes asociaciones profesionales, entre otras el Colegio de Ingenieros, Centro Nacional de Metrología y Coparmex, todos ellos en conjunto, y también por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, todos en conjunto emitieron diferentes tipos de comentarios de tipo técnico, legal, administrativo y económico que permitieron tener un mejor entendimiento acerca de los aspectos clave que tuvieron que ser previstos en la regulación de medición. La siguiente, por favor. Las consultas realizadas, como lo comenté, están agrupadas en una parte de gobierno donde instituciones como la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria tuvieron comentarios relevantes e importantes debido a que hay un impacto directo de la medición de volumen y calidad con los cálculos y las estimaciones fiscales. Otras consideraciones que también fueron tomadas por parte de, emitidas por parte de la CRE, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica. En el aspecto técnico ya de medición, el Centro Nacional de Metrología, con comentarios puntuales, técnicos y específicos. Agencias reguladoras de otros países, homólogas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, comentarios de PEMES, contratos incentivados y obras de pública financiada a través del Consejo Consultivo, operadores internacionales también que emitieron comentarios a los lineamientos a través también del Consejo Consultivo y diversas visitas de campo que llevó a cabo la Dirección General de Medición en las diferentes instalaciones de petróleos mexicanos. El lineamiento en su estructura está compuesto por cinco títulos con sus respectivos capítulos, donde hablamos en primer lugar de las disposiciones generales, en un segundo término de las disposiciones técnicas específicas en materia de medición, donde entre otros aspectos hablamos específicamente del sistema de medición, de la medición de volumen, de los aspectos que tenemos que tener en consideración en cuanto a la calidad de los hidrocarburos, los balances, las incertidumbres de medida y las normas y estándares nacionales e internacionales. En un tercer capítulo hablamos de la aprobación y verificación de los mecanismos de medición, principalmente en relación al funcionamiento de los mecanismos y también prever qué pasaría en el caso del mal funcionamiento de los mismos. En un cuarto título, del seguimiento y causales de terminación, hablamos del seguimiento y cumplimiento de las obligaciones de asignatarios y contratistas en relación a los diferentes mecanismos de medición. Y por último, hablamos de las sanciones y principios que rigen la actuación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Este lineamiento estuvo a consulta pública en la página de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde tanto lineamiento como sus respectivos anexos estuvieron en consulta, recibimos diferentes comentarios que en su caso fueron incorporados y definidos en la regulación. Asimismo, también este lineamiento estuvo a consulta pública a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, donde también se recibieron diferentes comentarios que también fueron atendidos en tiempo y oportunidad en relación a los que fueron vertidos en los aspectos técnicos y legales que fueron ahí vertidos. Muy bien, pues esto sería una breve presentación respecto al lineamiento que venimos a presentar el día de hoy en cuanto a mecanismos de medición. Muchas gracias, Director General. Colegas comisionados, ¿alguna observación? Comisionado Acosta, por favor. Gracias, Presidente. Yo quisiera destacar que estamos frente al ejercicio de una de las principales facultades que tiene esta comisión. que es precisamente la de emitir la regulación en las materias que son de nuestra competencia. Cuando llegamos al órgano de gobierno, ya con un proyecto como el que está presentando el ingeniero Nery, realmente la discusión ya no se da en este órgano de gobierno porque se realizó, como lo exponía nuestro director general, se realizó a través de diferentes mesas de trabajo. La principal en el consejo consultivo, donde de acuerdo con las cifras que nos daban a conocer en este momento, participaron 12 organizaciones, asociaciones, representantes de organismos privados, de regulados, diferentes dependencias y órganos especializados. Entonces, durante todo este plazo, que aparte tuvo también, como nos decían, una consulta pública, es donde se da la discusión. Entonces, realmente la presentación al órgano de gobierno es para efecto de la formalidad de la aprobación, por eso ya no se da una discusión. Lo mismo sucede con los otros lineamientos que estamos analizando, como el relacionado con los planes de desarrollo para extracción y planes de exploración, los lineamientos relacionados con las reservas, el de aprovechamiento de gas y el pendiente que tenemos sobre aprobación de pozos, en este caso, medición de, mecanismos de medición de hidrocarburos. Entonces, solamente destacar la importancia de este lineamiento. Y segundo, pues el manifestar por qué ya en la sesión de órgano de gobierno, pues prácticamente todas nuestras dudas, aportaciones y discusiones, pues han quedado satisfechas con el documento que nos están presentando. Entonces, yo por último felicitaría al ingeniero Nery por el trabajo realizado por él y por el grupo de compañeros de la comisión que acompañaron este proceso y destacaría nuevamente la importancia que tiene este lineamiento. Muchas gracias, comisionados. Gracias, comisionado Pimentel, secretaria ejecutiva, ¿algún comentario? Sí, comisionado. Adelante. Únicamente comentar, esta regulación de medición contiene los elementos técnicos relacionados con la medición de hidrocarburos y complementa la regulación que a su vez también emitirá la comisión relativa a los planes de desarrollo para la extracción, en el sentido de que aquí se establecen los requerimientos que los asignatarios y los contratistas tienen que presentar como parte del plan de desarrollo para la extracción, de manera que se emita la comisión un dictamen para que inicien las actividades. La CNH, pues, aprobará los mecanismos de medición en el marco del plan de desarrollo para la extracción. Y dentro de él mismo, de estos mecanismos de medición, están obligados los contratistas y asignatarios a proponer procedimientos, diagramas, presupuestos de indicadores de incertidumbre, análisis de inversiones e indicadores de desempeño que nos permitan determinar el adecuado cumplimiento de la regulación. Asimismo, destacar que estos lineamientos de medición incorporan en un anexo diversos estándares internacionales que se deben aplicar en ausencia de normatividad nacional, de normas oficiales mexicanas, y que se refieren a diversos aspectos técnicos, tales como la medición estática, la medición dinámica de hidrocarburos, tanto gaseosos como líquidos, y de determinación de la calidad de hidrocarburos. Son algunos de los elementos técnicos que contienen esta regulación. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Bien, déjenme destacar algunos elementos y hacer un esfuerzo de simplificación de lo que aquí se ha dicho para beneficio, no solo de los que estamos aquí en la mesa, sino de quienes nos ven a través de internet. Entonces, se trata de la regulación que norma el cómo se debe de medir lo que se produce, tanto de petróleo como de gas, así como de los líquidos que acompañan al gas, y en general todos los fluidos que acompañan, que surgen en la producción de los hidrocarburos. Entonces, estos lineamientos norman el cómo se debe de medir lo que se produce. Esta parte es fundamental porque, como sabemos, derivado de lo que se produzca, resultan y se determinan las contraprestaciones que tienen que pagar los contratistas en favor del Estado, igualmente, por complemento, los ingresos que pueden recibir, conforme a los términos contractuales, las empresas que firman los contratos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, norma lo que se produce. La forma en que esto opera, conforme a esta regulación, es que al momento en que las empresas le presenten a aprobación a la Comisión Nacional de Hidrocarburos el plan de desarrollo, es decir, el plan de producción, al mismo tiempo con ese plan de producción, tienen que acompañar lo que en la regulación estamos llamando los mecanismos de medición, que incluye el diseño de la infraestructura de medición, pero también los procedimientos y los sistemas. Entonces, al tiempo que se presenta el plan de desarrollo y producción, a aprobación de la Comisión, también, como parte de este proceso, se acompaña el mecanismo de medición. Ahí, en ese momento, la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a aprobar el diseño de los sistemas de medición, los procedimientos, y muy importante, se van a aprobar todos los puntos de medición. La medición se realiza en distintos puntos, desde a boca de pozo, baterías de separación, hasta el llamado punto fiscal. El punto fiscal es el que refiere los contratos de exploración y extracción, que es el punto final en donde, a partir de ese, se calculan las contraprestaciones. Dicho coloquialmente, el punto fiscal de medición es algo así como la caja registradora. Entonces, pero aprobamos todos los puntos de medición, los aprobamos. El contratista hace una propuesta de puntos de medición, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos los puede modificar para que finalmente queden aprobados en los términos que aseguren el control y la correcta medición de los hidrocarburos que se producen. Hemos hablado ya en otras ocasiones. Se regula, entonces, a través de esta normativa, todo el mecanismo de medición, su diseño, los puntos de medición, incluyendo el más, el neurálgico, que es el punto fiscal de medición. Se aprueban también los rangos máximos de incertidumbre, que significa que toda medición tiene algún margen de error. El rango máximo que permite la norma es de .3% para el caso del petróleo y para el caso del gas de 1%, que son los estándares, son los estándares más altos conforme a la práctica internacional. Destaco también que esta regulación establece la obligatoriedad de que en el punto fiscal, que es donde se establecen estos rangos de incertidumbre máximo, la medición tiene que ocurrir en tiempo real. ¿Qué significa? Que la Comisión Nacional de Hidrocarburos debe de poder estar monitoreando y tener información de manera continua en lapsos muy reducidos de tiempo que estaremos graduando caso por caso, lo que ya definimos como medición en tiempo real en el punto fiscal. De tal suerte que esto nos permite no solo tener la información de la producción en todo momento, sino que también es un elemento de control. En la medida que los sistemas estén funcionando y estemos monitoreando que estén funcionando, también es un elemento de control. No solo nos da oportunidad de la información, sino también nos da elementos de control. Entonces, se obliga a la medición en tiempo real en el punto fiscal. Como ya mencionó también la Secretaria Ejecutiva, destaco que la regulación hace uso de la atribución en ley, de la atribución en ley que le permite a la Comisión Nacional de Hidrocarburos de incorporar estándares técnicos internacionales y así esta regulación hace referencia a estándares técnicos internacionales como aquellos generados por ISO. Por último, señalo, esta regulación norma los criterios técnicos para la medición de lo que se produce en cuanto a aspectos de cantidad y también de calidad de lo que se produzca a partir de los nuevos contratos, pero también norma, muy importante, también se norma la medición de lo que Pemex produzca a partir de las asignaciones petroleras que se le asignaron a Petróleos Mexicanos en ronda cero. En ese sentido, la regulación establece un transitorio que obliga a Petróleos Mexicanos a traer a la Comisión en un calendario ahí establecido en la regulación, se le obliga a Petróleos Mexicanos a traer a aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos todos los mecanismos de medición de las distintas asignaciones. Entonces, con base en esta regulación, Petróleos Mexicanos va a tener que elevar sus estándares de medición y observar el calendario establecido en esta regulación para presentar a aprobación de esta comisión sus sistemas, sus mecanismos de medición observando los nuevos estándares que aquí se están estableciendo. Bien, en esta regulación se establece, le pregunto, Secretaria Ejecutiva, si me puede precisar, el calendario que tiene que observar Petróleos Mexicanos para empezar a presentarle a la Comisión a su aprobación los mecanismos de medición de las asignaciones que se le otorgaron en ronda cero. Sí, el calendario está en uno de los anexos de los lineamientos y prevé presentar por asignaciones y puntos de medición a partir del final es de 2015 y todo 2016. No sé si tenga algo que comentar. Ingeniero Ulises. Sí, muchas gracias. Petróleos Mexicanos durante 2015 y 2016 como está previsto en el calendario en módulos anexos tendrá que presentar a la Comisión la información técnica de los mecanismos para que la Comisión haga las evaluaciones pertinentes y dicte las acciones que tendrá que llevar a cabo Petróleos Mexicanos en su caso para cumplir con el volumen y calidad referida en los lineamientos de medición. Habrá año y medio para que presenten esa información la Comisión tomará el tiempo para evaluar esa información y emitir esas acciones. Pero inicia la presentación de estos mecanismos de medición a aprobación de la Comisión por parte de PEMIS inicia este año. Así es. ¿Cuándo se presentan los primeros sistemas para aprobación de la Comisión? De acuerdo al calendario una vez emitido y durante los últimos meses de este año se presentan las regiones marinas principalmente donde está el 80% de la producción del país y esos mecanismos de medición que están identificados hay en este en este anexo. Muy bien, entonces hacia el último bimestre de este año Petróleos Mexicanos tiene de aquí digamos hasta el último bimestre de este año para ya presentar a aprobación los sistemas de medición empezando por los más importantes que es donde está el grueso de la producción que es en las regiones marinas y posteriormente durante 2016 primeramente la región sur y posteriormente todo lo que es en la región norte que se estaría presentando también Muy bien, entonces esta regulación norma el cómo se debe de medir en cantidad y en calidad lo que se produce para los contratos nuevos pero también para las asignaciones y con un transitorio que Pemex tiene que observar iniciando en el último bimestre de este año Correcto Muy bien ¿Algún otro comentario? Colegas comisionados directores secretaria Siendo así secretaria ejecutiva le pido el favor de lectura a la propuesta de acuerdo Con mucho gusto Con fundamento en los artículos 22 fracciones primera segunda séptima y vigésimo séptima de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética 43 fracción primera inciso H de la ley de hidrocarburos y 13 fracción cuarta inciso A del reglamento interno de la comisión nacional de hidrocarburos el órgano de gobierno aprueba los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos asimismo el órgano de gobierno acuerda que se lleven a cabo las gestiones que sean necesarias para la publicación de los citados lineamientos en el diario oficial de la federación muchas gracias secretaria colegas comisionados quienes estén a favor les pido se manifiesten levantando la mano muchas gracias y el doctor Rangel si de manera remota se puede manifestar por favor si comisionado también muchas gracias perdón la interrupción también el comisionado Néstor Martínez que se encuentra ya conectado vía remota el comisionado Néstor Martínez Romero vota a favor perfecto muchas gracias entonces incorporó también ya a la sesión el doctor Néstor Martínez quien también se manifiesta de manera remota muy bien secretaria bien tomando en cuenta el sentido de cada voto el acuerdo se adopta por unanimidad comisionado si no tiene inconveniente pasamos al segundo punto del orden del día de los asuntos para autorización son tres resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve solicitudes para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en desahogo de este punto del orden del día con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el comisionado Sergio Pimentel Vargas en calidad de comisionado ponente de las solicitudes comisionado adelante gracias secretaria gracias presidente en efecto se trata de tres solicitudes que están listas para ponerlas a su consideración si no tienen inconveniente lo que yo les propondría es que me permitieran hacer una síntesis de la numeralia de estos temas y que después para entrar al detalle de las tres solicitudes nuestro director general el ingeniero Alcántara Mayida nos hiciera favor de exponer brevemente las particularidades de cada una de ellas son al día de hoy 43 las empresas que han solicitado una autorización para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial la pues la ahora ya famosa regulación Ares de estas 43 hemos aceptado en la comisión a 29 de ellas 10 están todavía en revisión 3 fueron ya desechadas porque no cumplían con alguno de los requisitos y una una se desistió de estas 29 estas 29 han presentado 32 proyectos recordemos que el primer paso de la regulación Ares es que se registren en el padrón que lleva la comisión y una vez registradas pues las empresas desde luego están en la libertad de solicitar cualquier número de proyectos que estimen pertinente así las cosas de las 29 decía yo que están ya aceptadas tenemos 32 proyectos solicitados 21 en la modalidad que implica la adquisición de datos y los 11 restantes en la modalidad que no implican la adquisición y las dos solicitudes que estaremos poniendo a su consideración son una de ellas para la empresa Dowell Slumberger y las dos restantes es de la misma empresa PGS entonces si me permite presidente colega comisionado le pediría al ingeniero Alcántara Mayida nos hiciera favor de exponernos las particularidades de estas tres solicitudes si fuera tan amable ingeniero muchas gracias por favor Claudio algo pasó ahí bueno en este con esta presentación vamos a iniciar con las tres áreas que se están planteando realizar por las compañías citadas por el comisionado Pimentel una de ellas es el área de perdido correspondiente a Dowell Slumberger y las otras dos correspondientes a la compañía PIS Geofísica Estas tres áreas voy a presentar a continuación las particularidades de cada una de ellas y para la primera que se refiere precisamente al área de perdido no pasa bueno este el área este es un proyecto de reprocesamiento para Dowell Slumberger en el área de perdido y es un área que comprende 34 mil 600 kilómetros cuadrados la tecnología que van a utilizar desde reprocesamiento y mejoramiento de imagen sísmica 3D en tiempo y profundidad anisotropía e inversión sísmica interpretación estructural y estratigráfica y la delimitación de cuerpos salinos que es una de las características de esta área de perdido dentro de los objetivos los geológicos estimados está registrar la parte de oceno oligoceno y el cretácico y los entregables tendremos volúmenes con filtros y ganancia un modelo final de velocidad y los volúmenes de esfuerzo y presión de poro efectivos 3D la sísmica que se pretende realizar en esta en esta área es de sísmica 3D la duración del proyecto para hacer este tipo de trabajo corresponde a 15 meses calendario a partir de la fecha de autorización los objetivos de este proyecto de reprocesamiento es precisamente que el reprocesado sísmico 3D y la interpretación estructural estratigráfica se desarrolle para el área de perdido con la finalidad también de mejorar la continuidad y consistencia en las amplitudes de las reflexiones sísmicas de horizontes geológicos anteriores y posteriores a la deposición de cuerpos salinos y como tercer objetivo la obtención de una imagen clara de las estructuras geológicas en la zona dentro de los beneficios que tendremos en esta con este estudio será ampliar el conocimiento primero de los recursos prospectivos de nuestro país crear volúmenes sísmicos 3D contiguos en el área de perdido mediante la utilización de algoritmos para reprocesado de datos y esto nos facilitará la evaluación de la geología a nivel regional en busca de hidrocarburos otro otro de estos beneficios es el desarrollo de una metodología que permita una mayor comprensión de la localidad tamaño y potencial de los yacimientos prospectivos este es el primero de los estudios presentados por la compañía de Abueles Lomberger y después a continuación tenemos precisamente el de la compañía PGS Geofysical en la cual ellos pretenden realizar una adquisición de datos con un polígono de 104.367 kilómetros cuadrados pero el área de adquisición se refiere únicamente a 9.035 kilómetros cuadrados ¿por qué esta diferencia? es precisamente por el tipo de estudio que se realiza y la amplitud de la malla que se va a estar registrando durante el periodo de desarrollo del proyecto la tecnología que van a utilizar es sísmica 2D con gravimetría y magnetometría los objetivos geológicos que se pretende alcanzar son del terciario y masozoico van a hacer uso de tres barcos para la toma de esta información y con el número de streamers que es uno por barco porque recordemos que para sísmica 2D utilizamos un streamer únicamente por barco la longitud de este streamer es de 12 mil metros o sea 12 kilómetros y la longitud de grabación es de 15 segundos los entregables son obtener volúmenes en tiempo y profundidad volumen de inversión sísmica y los datos gravimétricos y magnetométricos esto se pretende realizar en un periodo de cinco meses cinco meses a partir de la autorización del pleno dentro de los objetivos que se pretende alcanzar con este estudio es emplear y desarrollar plenamente la comprensión que se ha obtenido del levantamiento regional para el amarre de pozos fortalecer los perfiles de correlación de los ángulos de adquisición o sea los ángulos entre las líneas de adquisición e incrementar la confianza de la interpretación al disminuir el espaciamiento entre líneas de adquisición y realizar una cobertura más atractiva de los bloques de la ronda 1 favoreciendo una mejor evaluación de los mismos por las compañías licitantes dentro de los beneficios que tendremos es incrementar el volumen actual de información sísmica disponible para las empresas y licitantes interesados en desarrollar exploración superficial en el Golfo de México esta información proveerá una sólida base para la interpretación de las trampas estructurales y los ambientes de depósito en general que al integrarse con sistemas regionales petroleros y análisis de cuencas nos van a permitir o a los licitantes más bien caracterizar los depósitos de hidrocarburos en la parte subsalina entonces estos son algunos de los beneficios que se pretenden el siguiente el siguiente estudio es un estudio muy similar al que acabo de describir únicamente el área es diferente es un polígono de 93.812 kilómetros y la adquisición corresponde a 8.409 kilómetros como lo había mencionado la tecnología es sísmica 2D gravitometría y magnetometría y los objetivos geológicos mioceno y plioceno el número de barcos para este estudio será únicamente de 2 es un área menor al anterior y tendremos obviamente únicamente un streamer de 12 kilómetros registrando esta área la longitud de grabación también será a 15 segundos o sea tenemos las mismas profundidades y los entregables son de manera similar volumen en tiempo y profundidad volumen de inversión sísmica datos gravimétricos y magnetométricos dentro de este hay una gráfica al principio de esta presentación en donde estos estudios se complementan formando en una intersección de estos dos un mallado mucho más estrecho mucho más estrecho en una de las de las zonas centrales de estos dos estudios esto con la finalidad de tener una mayor precisión de los datos registrados entonces pero son propiamente estudios complementarios de estas dos áreas y que por los diferentes direccionamientos de las de las líneas sísmicas en el centro de esos dos estudios vamos a tener una mayor sensibilidad en cuanto a los resultados que se van a ofrecer por parte de esta compañía entonces esas son propiamente las tres presentaciones correspondientes a los reconocimientos de exploración superficial comisional muchas gracias ingeniero algún comentario colegas adelante comisionado permites presidente una pregunta ingeniero en los proyectos de la empresa PGS comentaba que hay una un área de los polígonos que que se mezcla que se confunden y que ahí el mallado es que ahí el mallado es más fino y evidentemente el levantamiento de información es más más numeroso más abundante pero y eso queda muy claro mi pregunta es si respecto de ambas ambos proyectos la la diferencia en kilómetros de la adquisición real de información varía más o menos mil kilómetros pero no sé si es un tema de gráfica o a qué se debe en este que está ahorita en pantalla la 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 información es que serían ocho mil cuatrocientos kilómetros y en el otro proyecto era nueve mil nueve mil y algo pero el mallado en este es aparentemente más cerrado no sé si lo estoy leyendo bien o no tenga nada que ver o si el mallado es en efecto es más más abundante en este respecto del otro podría no no comisionado este esto es únicamente representativo ok perfecto porque no no estamos este presentando las líneas sísmicas tal y como las presenta esa fue mi confusión perfecto la compañía muchas gracias muchas gracias comisionado pimentel si no hay más observaciones secretaria ejecutiva por favor de lectura la propuesta de acuerdo con mucho gusto son tres acuerdos diferentes de tres solicitudes me permitiría leer la primera y luego leer los nombres y la solicitud de las segunda y la tercera con fundamento en los artículos veintidós fracciones primera tercera décima vigésimo séptima de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética treinta y siete de la ley de hidrocarburos y trece fracción tercera inciso a del reglamento interno de la comisión nacional de hidrocarburos el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que la comisión nacional de hidrocarburos emite su autorización a la empresa dowell slumberger méxico s adcb con relación a su solicitud con número de registro ares dsm mx 15 3 p 2 diagonal 684 para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad que no incluye adquisición de datos de campo en términos del artículo 15 fracción segunda de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos en el mismo caso se incluirían las solicitudes de autorización a la empresa pgs geofisical as sucursal méxico con relación a su solicitud con número de registro ares pgs mx 15 4 r 6 diagonal 1076 para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad de adquisición de datos en campo en términos del artículo 15 fracción primera de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos y lo mismo de la empresa pgs geofisical as sucursal méxico en relación con su solicitud con número de registro ares pgs mx 15 guión r 6 diagonal 1135 igualmente para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad de adquisición de datos de campo en términos del artículo 15 fracción primera de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos serían las propuestas de acuerdo para el para el segundo punto del orden del día muchas gracias colegas comisionados quienes estén a favor les pido se manifiesten comisionado Néstor gracias comisionados tomando en cuenta el sentido de cada voto el acuerdo se adopta por unanimidad muchas gracias muchas gracias doctor Rangel muchas gracias doctor Néstor muy bien adelante secretaria ejecutiva bien continuamos con el tercer punto del orden del día de los asuntos para autorizaciones la resolución por la que la comisión nacional de hidrocarburos resuelve la solicitud de autorización para llevar a cabo la perforación del pozo exploratorio Chechem 1 en desahogo de este punto del orden del día con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el comisionado Héctor Alberto Acosta Félix en su calidad de comisionado ponente adelante comisionado gracias secretaria gracias estimados compañeros bueno pues petróleos mexicanos nos ha presentado una solicitud de perforación de un pozo exploratorio y de acuerdo con las atribuciones que tenemos en base a la ley nos corresponde la aprobación tanto de pozos exploratorios de pozos en aguas profundas como de pozos tipo y estas atribuciones las estamos ejerciendo a través de la resolución CNH 806 de 2014 esta resolución establece que cuatro requisitos básicos para efecto de analizar la solicitud de autorización de exploración la primera es que Pemex cuente con una asignación vigente que la solicitud deba presentarse ante la comisión mediante escrito en el cual se satisfagan los requerimientos del artículo cuatro de los lineamientos y que la solicitud por lo menos sea presentada con 40 días hábiles de anticipación a la fecha programada para el inicio de los trabajos el artículo cuatro de estos lineamientos sus principales aspectos son en este caso el nombre del pozo que es Chechem 1 el número de la asignación es la asignación AE0019 el proyecto de inversión es identificado como Chalabil correspondiente al activo de exploración en cuencas del sureste marino el objetivo geológico y el hidrocarburo esperado son mioceno superior que es el objetivo geológico y en cuanto al hidrocarburo esperado es aceite ligero la programación que tienen los trabajos que Pemex nos presenta es el inicio de actividades el 7 de octubre de 2015 para estar finalizando el 29 de diciembre también de este de este año los documentos que nos están presentando para efecto de acreditar que cumplen con la normativa aplicable en materia de seguridad industrial y protección ambiental es una autorización global que otorga la autoridad competente al proyecto Cuscaval que incluye obviamente el pozo que nos están presentando para autorización los costos de perforación y terminación la perforación trae un costo de proyecto de 337 millones de pesos en la terminación se estaría proyectando 166 millones de pesos y en total este proyecto implicaría una inversión aproximada de 503 millones de pesos el pozo del que estamos hablando se encuentra frente a las costas del estado de Tabasco y le pediría al ingeniero José Antonio Alcántara si nos puede dar mayor información relacionada con las condiciones geológicas del área en la que se va a ubicar el pozo con gusto comisionado gracias como mencionaba el comisionado la localización Chercheon 1 se ubica en aguas territoriales del Golfo de México frente a las costas del estado de Tabasco dentro del proyecto Chalabil y está localizada a 93 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ciudad del Carmen Campeche y a 18 kilómetros de frontera Tabasco en este en el mapa anterior podemos ver precisamente la localización Chechem entre dos campos entre el campo Simín y el campo Jux estos dos campos son productores de aceite ligero obviamente no en la parte del mioceno sino en la parte jurásica pero finalmente está en un área en donde hay confirmación de que se tiene aceite ligero como se pretende descubrir en esta localización Chechem el objetivo principal de esta localización es descubrir una nueva acumulación de hidrocarburos que sea económicamente explotable en depósitos de areniscas que se encuentran en complejos de abanico se puede ver en esta parte de aquí en complejos de abanico y canales de edad mioceno superior el recurso prospectivo estimado en su valor medio es de 46 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y está asociado a una probabilidad geológica del 45% y una probabilidad comercial de igual manera del 45% el tipo de pozo que se pretende desarrollar es del tipo vertical el pozo como mencionaba está clasificado como 0-1 en busca de nueva acumulación y el objetivo es el mioceno superior ubicado a 2.200 en el intervalo de 2.297 metros y 2.647 el hidrocarburo esperado es aceite ligero entre 35 y 42 grados API con una presión de 5.566 libras en el fondo del pozo y una temperatura de 78 grados la profundidad total programada es de 2.700 metros precisamente aquí podemos ver nosotros en esta gráfica el pozo del que estamos hablando Chechem 1 este es el intervalo al que hago referencia y estos son los pozos Simín el pozo CAF y este los otros pozos que se encuentran HUCS dentro del área de correlación que está estableciendo Petróleos Mexicanos la trampa corresponde a una estructura anticlinara alargada con orientación preferencial noroeste sureste limitada al este noreste y oeste suroeste por fallas inversas y segmentada en bloques por fallas normales perpendiculares a su eje principal la ubicación del pozo es esta Chechem 1 este es el pozo HUCS del que hablaba en la en la este lámina anterior obviamente este es un un pozo a una mayor profundidad porque va a este áreas jurásicas y este está dentro del del oceno medio esta es la profundidad total de los 2700 como podemos ver el pozo no no presenta ningún tipo de fallas que vaya a atravesar durante durante su perforación de la evaluación de la documentación este se determinó que no existían eventos como aquí se ha manifestado operacionales de consideración para la perforación del pozo Chechem de acuerdo con el análisis geomecánico realizado esta es la columna geológica este es el pozo es un pozo somero está en un tirante de agua de 14 metros y como habíamos mencionado a una profundidad de 2747 como vemos el diseño de las tuberías de revestimiento pues nos da perfectamente idea de que los tipos de formación que van a atravesar y la profundidad a la que vamos a llegar estos son los dos intervalos objetivos dentro del intervalo mencionado entonces no presenta ningún tipo ninguna consideración operativa que podamos mencionar como limitante para la perforación de este pozo por lo tanto técnicamente es adecuado para la perforación gracias bien colegas algún comentario adicional adelante secretaria con la lectura de la propuesta de acuerdo bien con fundamento en los artículos 22 fracciones primera tercera décima y vigésimo séptima de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética 36 fracción primera de la ley de hidrocarburos y 13 fracción tercera inciso b del reglamento interno de la comisión nacional de hidrocarburos el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que la comisión nacional de hidrocarburos emite su autorización en los términos solicitados por petróleos mexicanos para llevar a cabo la perforación del pozo exploratorio chechem 1 ubicado en la asignación a e 0019 o com 02 relacionada con el proyecto de inversión chalavil en términos de la resolución CNH 08006 diagonal 14 muchas gracias secretaria colegas comisionados quienes estén a favor les pido se manifiesten levantando la mano muchas gracias una vez más por favor comisionado Néstor Martínez a favor gracias el doctor Néstor de manera remota también ya se manifestó muchas gracias a los dos doctores que de manera remota también ya manifestaron su voto secretaria ejecutiva gracias el acuerdo entonces se adopta por unanimidad comisionado presidente ahora continuamos con el último punto de los asuntos para autorización es una propuesta de contratación de servicios de actividades sustantivas y en desahogo de este punto del orden del día tiene la palabra el doctor Felipe Artuño Arzate director general de evaluación de potencial petrolero para exponer el tema adelante doctor muchas gracias comisionado presidente comisionados me corresponde someter a la consideración del órgano de gobierno la aprobación de la procedencia de iniciar la contratación de un servicio de asistencia técnica que se denomina asistencia técnica para la identificación y evaluación de prospectos exploratorios y estructuras y estructuras geológicas para exploración petrolera en aguas profundas del Golfo de México esto en el marco de la ronda 1 este servicio que se pretende contratar tiene como objetivo contar con elementos técnicos y económicos que permitan una evaluación integral de prospectos exploratorios identificados y la localización y evaluación de estructuras geológicas prospectivas en áreas de exploración petrolera en aguas profundas a considerar en el marco de la ronda 1 el alcance es evaluar 73 prospectos exploratorios con múltiples objetivos estratigráficos tiene una superficie de estudio de aproximadamente 26 mil kilómetros cuadrados con una cobertura aproximada del 90% en sísmica el número final de prospectos exploratorios a evaluar de manera integral en los aspectos geológicos y económicos y de estrategia exploratoria dependerá del número adicional de estructuras almacenadoras que se identifiquen durante el desarrollo de este proyecto los beneficios son para la CNH la contribución con propuestas estratégicas exploratorias para la definición y evaluación de prospectos exploratorios en esta parte del Golfo de México en aguas profundas integrar las bases metodológicas para establecer la estrategia exploratoria relacionada a la estimación de los recursos prospectivos del país con el replique de esta metodología integrada hacia otras zonas y asimismo también incorporar a la CNH metodologías y procedimientos de evaluación integrados para áreas en proceso de exploración este servicio tiene tres componentes sustantivos en primer lugar tenemos el análisis técnico geológico de la información esta información consta de insumos que van a ser proporcionados por la CNH como información geofísica geológica y de pozos revaluar y validar los prospectos exploratorios que se van a proporcionar también por la comisión elaborar modelos geológico estructurales e identificar y evaluar esos nuevos prospectos a partir de estudios de interpretación el segundo componente sustantivo es el análisis técnico económico de la información es decir incorporar el valor económico de estos prospectos que ya han sido identificados así como los prospectos que serán incorporados al inventario de aguas profundas en el Golfo de México y el tercer componente es el análisis de la estrategia exploratoria que comprende definir una metodología complementar una metodología y criterios que permitan evaluar esos prospectos exploratorios para incorporar o complementar mejores prácticas jerarquizar los prospectos exploratorios e integrar un portafolio de prospectos exploratorios documentados con su correspondiente análisis técnico económico ¿en qué estado del proceso estamos? ya se realizó el estudio de mercado y el paso siguiente es la contratación del servicio por lo tanto dicho esto es decir planteados los objetivos los alcances los beneficios y los tres componentes del proyecto se propone al órgano de gobierno en términos del reglamento interno de la comisión aprobar la procedencia de iniciar la contratación de esta asesoría técnica muchas gracias doctor algún comentario colegas comisión acosta gracias presidente una pregunta doctor estamos hablando de una actividad materialmente que implica el análisis de información de la comisión no hay levantamiento físico o en campo de información no hay levantamiento físico de campo es información que posee la comisión es análisis es análisis es procesamiento e interpretación de información sísmica principalmente ok muchas gracias algún otro comentario comisionado Pimentel por favor una pregunta doctor dice que esta asesoría se da en el marco de la ronda 1 si entiendo mis aguas profundas entiendo que estaríamos hablando de la cuarta licitación de la cuarta convocatoria entiendo bien es para digamos en la atribución que tiene esta comisión de proponerle a la Secretaría de Energía las áreas que pudieran ser áreas contractuales sujetas a los procedimientos de licitación la asesoría técnica tendría como propósito pues brindarnos elementos que permitieran esta comisión proponer áreas que resulten atractivas para efectos de la licitación es así precisar áreas precisar las áreas que han sido definidas para la cuarta convocatoria y uno de los objetivos principales es reducir la incertidumbre del proceso exploratorio en estas áreas de tal manera que en este en este proyecto que se eventualmente se desarrollaría se conjuntarían algunas técnicas con las mejores prácticas algunas tecnologías de punta para reducir esta incertidumbre y y dar una mejor materialidad a todos aquellos prospectos exploratorios que permitan delimitar mejor las áreas que ya han sido definidas esta esta evaluación de prospectos exploratorios se va a llevar a cabo sobre todo en el área perdido en en el área subsalina en las cordilleras mexicanas y en la cuenca salina en la parte sur gracias doctor comisionado costa por favor gracias esta información que se obtenga estará al alcance de los interesados en la licitación que corresponda o sea esa información que va sería agregada también a la información a la que pueden accesar a través de cuarto datos esta información más bien estaría es información interpretativa posiblemente de acuerdo con los resultados es una parte de esta información se incorporaría al cuarto de datos pero también hay una hay un hay un trecho de esta información que deberá ser interpretada por los interesados y por los que hayan consultado justamente la información en los cuartos de datos después de esta cuarta convocatoria y una una segunda doctor muchas gracias el esta información servirá para determinar el valor económico de algunas de las de las áreas contractuales el valor económico de los prospectos exploratorios y a su vez las áreas de drene y las áreas que se van a proponer en la cuarta convocatoria una vez que se repercuta el valor económico de cada uno de los prospectos que están dentro de las áreas definidas muchas gracias muchas gracias alguna otra observación bien secretaria ejecutiva le pido por favor de lectura a la propuesta de acuerdo con mucho gusto con fundamento en los artículos 22 fracciones primera y tercera y vigésimo séptima de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética y 13 fracción séptima inciso a del reglamento interno de la comisión nacional de hidrocarburos el órgano de gobierno aprueba la procedencia de iniciar la contratación de servicios de asistencia técnica para la identificación y evaluación de prospectos exploratorios y estructuras geológicas para exploración petrolera en aguas profundas del golfo de méxico muchas gracias secretaria colegas comisionados quienes estén a favor les pido se manifiesten levantando la mano comisionado neto martínez gracias por los votos gracias por los votos también de los comisionados que están fuera el doctor Edgar Rangel y el doctor martínez muchas gracias secretaria ejecutiva comisionado presidente ha sido desahogado en su totalidad del orden del día muchas gracias colegas comisionados asistentes colegas comisionados están de manera remota ya que nos ven con eso damos por terminada esta 32 sesión extraordinaria muchas gracias buenas tardes muchas gracias gracias